Una vez en un baile Perdí mi poncho Una vez en un baile Perdí mi poncho Y una vieja me dijo Ah, si serás onzo Y una vieja me dijo Ah, si serás onzo Mi poncho es color negro Todito blanco Mi poncho es color negro Todito blanco Tiene los flecos verdes Más bien rosado Tiene los flecos verdes Más bien rosado Listones amarillos Coloraditos Listones amarillos Coloraditos Coloraditos ¿Dónde estará mi poncho? Tan overito ¿Dónde estará mi poncho? Tan overito Desde entonces Visito Todos los bailes Desde entonces Visito Todos los bailes Que buscando y buscando Puede que lo halle Que buscando y buscando Puede que lo halle Mi poncho es color negro Todito blanco Todito blanco Mi poncho es color negro Todito blanco Tiene los flecos verdes Más bien rosado Tiene los flecos verdes Más bien rosado Tiene los flecos verdes Listones amarillos Listones amarillos Coloraditos Listones amarillos Coloraditos ¿Dónde estará mi poncho? Tan overito ¿Dónde estará mi poncho? Tan overito ¿Dónde estará mi poncho? Tan overito 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 Gracias.